¡Qué bien se bailan todos los pueblos del Departamento de Ancash! ¡En todas las festividades! ¡Fiestas patronales, costumbristas y aniversarios! ¡Claro! ¡Y aquí están los maestros! Jesús Ramos Dionisio y Alberto Coronel Salinas ¡Los maestros Roncadoras Corazón de Ancash! ¡Grabando para Producciones Caballero! ¡De Raúl Caballero Sarniento! ¡El seño que impone respeto! ¡Volvita! 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 ¡Ahí está bailando el amor de tu vida! ¡Emilia Murillo! ¡Y tus engreídos! ¡Tus tesoros! ¡Joel! ¡Milagro! ¡Gisela! ¡Luis! ¡Y Matías! ¡Los hermanos Ramos Murillo! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Milagro! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Que tal te mueves Ese pasito, ese pasito, ese pasito De costadito, de costadito Que bonito Que baile Jesús Ramos Dionisio Y Emilia Murillo Así Recorriendo todo el departamento de Ancash Con la humildad, la sencillez Pero con el profesionalismo De los maestros Roncadoras Corazón de Ancash